Manuel Fernández Castiñeiras aseguró no haber visto el códice. ¿Vio en algún momento usted el códice calistino? No. Y que toda su fortuna procedía del trabajo. ¿El dinero que ganaba, qué hacía con él? Lo guardaba en casa. Pero sus argumentos no han convencido al tribunal que lo ha condenado a 10 años de cárcel. Una pena por debajo de los 31 años solicitados por la acusación particular y de los 15 reclamados por el fiscal. Un fiscal que dibujaba a un Castiñeiras obsesionado con el dinero. Disfruta en la intimidad contando el dinero. Se encierra, lo cuenta y lo ordena. Sin que le importe un bledo tener a su mujer trabajando. Su mujer, Remedios Nieto, se sentó junto a él en el banquillo aunque se desvinculó de la fortuna amasada por su marido. No sabía que sabía. Además yo soy una persona que lo forrar. Nada más que lo forrar. Acusada de un delito de blanqueo por el que se le pedía año y medio de cárcel finalmente ha sido condenada a solo seis meses. Condena de la que se ha librado su hijo, que ha sido absuelto. Ya en la casa del padre, cuando empiezas a aparecer dinero, dinero, él se echa a llorar. Sabía que mi padre tenía cosas allí. No era un dinero ni que lo necesitasen ni que fuera mío. Fernández Castiñeiras espera ahora otra sentencia, la que dirá si es culpable o no de haber sustraído el correo a sus vecinos de Omilladoiro. Delitos contra la intimidad por los que el fiscal pide para él 243 años de cárcel.